Hola amiguitos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy es día domingo, es domingo de pues agarrar las mochilas e irnos de paseo. Hoy los voy a llevar a un lugar donde siempre los he querido llevar para que ustedes conozcan. Pero por alguna u otra razón siempre voy en la noche y pues de noche ustedes saben que no se puede ver bien las cosas, ¿no? Como de día. Entonces ahorita nos vamos, en el camino les voy platicando a dónde nos vamos a ir. Y pues así vamos a pasar hoy nuestro domingo. Pues vámonos, vámonos de paseo. Pues amigos, hoy vamos a ir cerca de Chimalhuacán. Porque hace tres años yo compré un terreno. Entonces ahorita ya tiene mucho tiempo que no he ido a ver cómo está. Pero para llegar allá decidimos caminar un poquito por esta parte. Ahorita les voy a mostrar, se ve muy bonito. Es un puente que está arriba de la autopista que viene de Puebla. Nosotros vamos a caminar hacia Los Reyes y de ahí vamos a tomar pues un transporte que nos va a llevar al terreno. Estos coches que vienen acá arriba se desvían de la autopista. La que va allá abajo es la autopista que viene de Puebla. Aquí se desvían para irse por la calzada Ermita. Y los de acá abajo van por toda la calzada Ignacio Zaragoza. De este lado, anteriormente, hace muchos años, todo aquí eran los tiraderos de basura. Este cerro, en medio del cerro y de este otro lado queda la colonia de la Virgen. Es muy conocida esa parada de la Virgen porque anteriormente había una Virgen allá. Y si ustedes venían en un camión, nada más les decían o suban la Virgen o bajan la Virgen. Y pues así se ve. Nosotros vamos sobre este puente. Pero también les quiero mostrar esa parte de allá. Esa parte de allá pues es como un área sola. Donde no hay casas, no hay nada. Esta simplemente pues es este, pues es un área, un baldío, es como un barranco. Más para allá se lo muestro porque ahorita por la reja de aquí no se puede ver. Lo que podemos ver de este lado es el cerro de la caldera. Así se llama. Este cerro, al pie de este lado de este cerro, ahí eran los tiraderos de basura. Por muchos años funcionó como tiradero de basura. En la actualidad todavía podemos pasar por ahí y podemos ver que dejaron unos tubos. Como ya cancelaron todo allá, pues dejaron unos tubos y hasta la fecha salen como los vapores del tiradero. Aquí es una zona que está solita. Todavía no hacen casas ni nada, pero es como algo hundido. Es como una joya. Así les decimos a las partes hundidas. Vean cómo se ve. Está solito todavía. Aquí va la autopista. Que más adelante es la calzada Ignacio Zaragoza. Va para el centro de la Ciudad de México. Santa Marta Catitla queda por ese lado. Y aquí está solito esta joya. Este lugar es muy solitario y más en la noche. En la noche ya se torna peligroso porque ahí se esconden perros. Y perros que andan así solos. Y jaurías de perros y nos pueden morder. Y de este lado todavía vamos del puente. Nosotros vamos a caminar hasta donde está la segunda torre. Hacia abajo. Y ahí ya nos encontramos con la carretera que va a Texcoco. Ahí vamos a tomar nuestro camión para irnos para el terreno. Aquí se va para Santa Catarina. Esta otra. De este otro lado de la autopista. Va para Puebla, Chalco, Santa Catarina, Tláhuatl. Todos esos camiones van para allá. Estas van para la salida a Puebla. Todos los de este lado arriba del puente vienen de los Reyes. Van para Calzada Hermita. Ya está haciendo calor. Cuando salimos estaba un poco nublado. Ahorita hace calor. Pero así vamos a caminar. Son como dos kilómetros y medio. Aquí vengo con mi esposo. Les voy a mostrar cómo se ve de alto el puente. Ya vieron cómo se ve de alto este puente. Pues está muy, muy alto. Y abajo de este puente hay canchas de básquetbol. Hay aparatos para hacer ejercicio. Pues ahorita estamos abajo del puente. Donde yo les estaba diciendo que aquí abajo había un parque. Ahorita les muestro bien cómo se ve la estructura del puente. Por acá arriba nosotros veníamos caminando. Aquí hay juegos para niños. Hay banquitas para que nosotros podamos sentarnos. Y pues es un lugar bonito. Saben, porque pues hay sombra. Entonces aquí mi esposo no había venido. Y yo le dije, yo sí había venido. Y le dije que aquí había un lugar donde se hacía ejercicio. Y les quiero mostrar pues cómo se usa esta escalera, ¿no? Para hacer ejercicio. A ver, desde aquí. Él así hace ejercicio acá. Aquí les está mostrando para qué sirve esa escalera. Para qué la podemos utilizar. Y qué ejercicios podemos hacer aquí. Este es el lugar donde les mostré que aquí abajo había ejercicios. Bueno, había aparatos para hacer ejercicios. Y para atraer a los niños. Es un parque público temático. Y pues ahora sí, vámonos. Nosotros vamos a seguir para allá caminando. Pues amiguitos. Ya llegamos aquí donde les digo que está el terreno. Ahorita vamos a bajar porque el terreno nos queda así ahí abajo. Pero antes les quiero mostrar esta vista. Que está aquí. Está muy bonito. Ahorita estamos... Venimos a visitar a los compadres que viven aquí cerca del terreno. Déjenles muestro. Van a ver que se ve bonito. Y de noche la vista es mucho mejor. Miren amigos. Toda la vista la tienen de hasta allá. Ahorita no se ve mucho porque es de día. Pero en la noche sí se ve muy bonito aquí. Aquí les vamos a mostrar un árbol de granada. Miren aquí está mi marido viendo las granadas. Ah, mira. Uy, ya está bien buena. Ay, ya está en mi ojo. Sí, está bien jugosa. Está bien buena. Miren las florecitas. Esta es una granada que es roja por dentro. Aquí tienen los frutos pues... Estos todavía están tiernos. Todavía les falta para que... Para que se maduren. Y estas ya están un poquito ya para cortarlas. Aunque todavía les faltan. Porque según dicen que esta granada cuando está buena está partida. Se abre de aquí. A ver cómo está de adentro. Y así están los huesitos. Esta granada es con la que se hacen los chiles... En nogada. En nogada. Por eso ahorita es como que la temporada de esta granada. Vean así se ve el arbolito. Este arbolito es pequeño pero pues rápido da frutos. Aquí vamos a bajar por un caminito. Porque el terreno queda justo atrás de esa casa grande. Nada más que hay que bajar con mucho cuidado. Y es que hay muchos perros. Y como no nos conocen pues están enojados. A ver. Miren allá está otra casita. Aquí ya está poblado. Ya hay agua. Y pues también pues ya hay luz. Toda la colonia está poblada. Nada más es como esta zona. Donde está este... Pues despoblado todavía. Ay miren los perros. Y estos perros pues sí muerden. Como no nos conocen. Sí. Sí. Pues amigos. Llegamos. Miren. Es este. Ahorita se los voy a mostrar. Aquí tenemos una pequeña cerca. Que pusimos hace como más de un año. Y es hasta allá donde está la casa. Y de ahí no sé si alcanzan a ver este otro poste que está ahí. Hasta acá. Entonces aquí de largo tiene 17 metros. Hacia el fondo. Y aquí donde es la calle tiene 6 metros. Pero ahorita como los demás vecinos quieren rellenar. Trajeron todo este cascajo. Entonces aquí está la calle. Aquí viene la calle. Y nosotros quedamos hacia allá. Aquí donde estoy parada. Va a pasar la calle. Y vean. Este es el terreno. Este terreno yo lo estuve pagando durante la pandemia. Ya se terminó de pagar. Nada más que ahorita pues nos falta construir. Y aquí está muy bonito. Miren. Ya está todo poblado. Ya nada más como que son estos únicos terrenos. Los que están en despoblado. Incluso allá. Allá todavía están enumerados los lotes. Pero esos lotes ya están vendidos. Entonces se supone que esta es la calle. Nada más que los vecinos trajeron el cascajo. Y taparon la calle. Entonces ahí pues si yo quiero rellenar mi terreno. Porque como estos terrenos están altos. Perdón. Están bajos. Hay que meterle relleno para que suban un poquito. Y así cuando construyamos pues no se nos meta el agua. Pero ahorita no se puede. Porque vean los vecinos. Pues son personas inconscientes. Taparon la calle. Y pues no podemos. Ese cascajo es del vecino de este lado. Pero no puede pasarlo hasta aquí. Porque el señor de allá. El señor de esa casa de allá. Tiró su cascajo mero en la calle. Entonces pues no podemos. Pero bueno. Este es el terreno. Este es el lugar donde yo les quería mostrar. Este es mi terreno amigos. Pues sí amigos. Aquí en un futuro. Pues vamos a construir una casa. Nada más ahorita no lo hemos hecho. Porque pues ahorita pues no tenemos las intenciones. De venirnos a vivir para acá. Pero en unos 5 o 10 años. Pues ya construiremos aquí en este lugar nuestra casa. Pues según los planos. Cuando compramos los terrenos. El terreno el mío está ahí. Y supuestamente ahí va la calle. Y va a subir para acá. Todo aquí va a ser calle. Y se va a encontrar con esa calle de arriba. Esa calle pues ya. Ya está como que bien hecha. Y va a tener salida de ese lado. Y pues les quiero mostrar amigos. Que aquí alrededor hay una mina. Vean. Está bien alto este lugar. Ay ya se fue todo esto. Hace años todavía no se iba a esta parte de aquí. Ahorita ya está colgando. Pero antes era una mina de grava. Sacaban grava. Incluso ahí todavía pueden ver un puente. No sé para qué serviría. Pero esto es una mina. Y abarca todo hasta allá. Hasta donde ustedes pueden ver las casas. Todo ahí abarca esta mina. Miren de este lado cómo está. Supuestamente habían dicho que esta mina la iban a rellenar. Y se iba a hacer pues un centro comercial. Pues no. No sé. Qué vayan a hacer. Pero aquí está esta mina. Entonces. Ya. Ya se fue para eso ¿verdad? Ese cerco ya se está yendo para abajo. Sí. Sí. No, no estaba. Sí es lo que estamos viendo que este cerco no estaba así. Y ahorita ya se está derrumbando. Ya se está yendo. Entonces la mina pues se está derrumbando de este lado. Ya vieron chicos. Y ve cómo está ahí. Cómo se ve hasta allá. Hasta allá se ve el cerco. Pues ya vamos de regreso. Únicamente venimos a dar una vueltecita. A ver cómo está. Porque ya teníamos mucho tiempo que no habíamos venido. O luego venimos en la noche. Y en la noche pues ya no se puede ver. Pues así. Les compartí pues donde está el terreno. De este otro lado también se puede ver hacia la mina. Nada más les voy mostrando unas milpas que están aquí. Como no ha llovido, mil pobrecitas, ya se están poniendo tristes. Necesitan agua. A ver, vamos a ver de este lado. Fíjense que a mí me gusta mucho este lugar. Porque está muy, muy tranquilo. Aquí sí no escuchamos ruidos de carros. Y pues nada, ¿no? Solamente pues a los vecinos. De este otro lado también se puede ver la mina. Es lo que les voy a mostrar. Ay, nada más que sí está, está, ay, subidita. Pero vean. ¿Ya vieron, amigos, cómo se ve la mina? No me voy a acercar mucho porque como está hueco de aquí abajo. No me vaya a ir para adentro. Miren. De este lado es el lugar creo que más alto de la mina. Todavía está un caminito aquí. Pero aquí ya me se me da miedo pasar. ¿Ya vieron, chicos? Era una mina de grava, según dicen. Por ahí los vecinos pues ya le estaban echando basura. Pero, este, según que todo aquí va a ser el centro comercial. Ahí sí voy a hacerlo. ¿Ya lo di? No, ya no. Está bonito ese indio que está ahí. Mira, lo compré allá en Zapalá. Ahí está bonito. ¿Apenas? Es un hada. Es un hada con un dragón, mira. Y este es un indio. Ah, está bonito. El hada. Sí, ya, este, lo puso ahí. Están bonitos. Miren, chicos. Aquí mi compadre tiene sus máquinas para hacer uniformes. Esta máquina ya está trabajando. Allá tiene los carretes de hilo. Si los podemos ver allá. Este uniforme es un verde botella. Aquí ya está saliendo, pues, la tela para el uniforme. Y de este otro lado, tiene otra máquina. Este es de otro color, pero vean, ahí tiene sus carretes de hilos. Ajá, este es de dos colores. Aquí ya terminó. Aquí la voy a estar andando. Aquí le vamos a poner otro hilo. Aquí le está poniendo otro hilo. Ah, pero es del mismo color, ¿verdad? El resorte. Vamos a programar. El resorte. Aquí estamos, estamos dirigiendo. A ver si más se pararon las telas. Y aquí ya vamos a agarrar el, de la tela, para que sea el resorte. Ya, ponemos el resorte y ya le ponemos treinta y tres vueltas. Ah. Es una parte, ya lo corto, tiene toda la tela. ¿Y en cuánto tiempo se hace las treinta y tres vueltas? Tres minutos. En dos minutos solo. En dos minutos se hace todas las treinta y tres vueltas que se le programó allá. Entonces aquí deben de estar cuidando la máquina al momento de que termine y programarle para que haga otra parte del suéter. Sí, aquí está. Aquí le quitamos una hebra para hacer la tela. Y aquí ya le ponemos las vueltas para una tela ya completa. Se falta como diez minutos. Le ponemos las vueltas. Entonces ya sabe usted cuántas vueltas necesita. Ajá, ya le ponemos las vueltas para que se le calcula. Ah. Ah. Como esta. Y aquí ya se les une. Es la separación. Ah. A lo de una tela. Oh. Esa es espalda. Esa es el trasero y delantero. Ah. Ah. Esa es talla seis. Es pequeña. Ya nomás le hacen el corte de la cita. Y aquí ya van las manos. Más que ya se termina ya con la recta. Hay con la máquina ya se termina. Hay que deserrar. Ah. Pero ese es primario. Este es el primario. Todo esto ya lo tiene para entregar todos estos. Se desbarata. Ándale. Se le quita un poquito para la medida. ¿Qué debe de hacer? Ah. Se desquipa. Ajá. Para que mire la medida de esto se desbastaba. Ajá. Aquí se pasó de la medida. Por eso le está deshilando. Para que quede a la medida que se necesita. A la medida de la talla. Y este. Ya está listo. A este ya está. ¡Oh! Aquí está haciendo otra tela para un suéter de otro color. Esta es bicolor. Esta es azul. Pues con las rayas blancas y rojas. Pero de esta manera trabajan las máquinas que hacen pues la tela de los uniformes. ¿Qué número es el cuadro este? ¿Cuál? ¿Qué número es el cuadro este? ¿De qué número? 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 Ajá. ¿Va por numeración? ¿Por el color? Esta ya terminó. ¿Este suéter es de Alberto? Ahí arriba de Mirabay. ¿A poco? Ahí sí. Así ya queda. Este suéter es de primaria. Este suéter es de primaria y ya está terminado. Ahí dice. Ajá. Esto es lo que se hace con las máquinas y ya toda la terminación, las uniones, las hace mi comadre con la máquina recta. Muy bien. Ajá. ¿Y un kilograjo ya así debe de quedar terminado? ¿Ve? Ese ya es un suéter terminado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a más. Aquí estas máquinas nada más mi compadre las programa y ya después las... Agarra uno y agarra dos. Aquí le voy poniendo los colores. Ah. Y agarra el otro. Ah. Aquí para rayar. ¿Cuál es la que hicimos nosotros? ¿Para hacer rayas de colores? Ah. Ahí le está haciendo estas rayas que vemos aquí abajo. Eso es lo que le está haciendo ahí. Le está cambiando los colores. Primero, el principio son cinco. Para el retorte. Le está haciendo el retorte que dice que son cinco vueltas. Para los demás colores. Ah. 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 No. No. Tengo un detalle que hay que no quiera trabajar en este momento. Es como un encargo, es que ya no quiera arrancar. Se le fijan por qué no quiera trabajar o lo desnivelan. Hay que empeorar las camas. ¿Cuándo se tardó en aprender el oficio? No, porque sí me tardé. Más bien, es como simple. Para andar nada más aquí, como 6 metros. Es muy complicado. Pues amigos, venimos regresando del terreno. Espero que les haya gustado este nuevo paseo. Hoy no fuimos tan lejos. Pero era necesario ir a darle una vuelta al terreno para ver que todo estuviera bien. Y hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Ahora les presento a los miembros de mi canal. Eva Ochoa Vlot. En su canal encontrarán recetas y tips para el hogar. También hacen vivos lunes y viernes. Mis aventuras y más. En su canal encontrarán en su canal. En su canal encontrarán recetas y compras y rutinas. Ella está trabajando para sus horas. Y también hace en vivos en silencio. Vlot, madre y más. En su canal encontrarán recetas y compras. Tips. Y también hacen vivos todos los jueves.